¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué es para acercar? Debido a que no contaban con certificado de salubridad, salud ambiental y conformidad sanitaria, el terminal pesquero ubicado en la avenida Independencia Cuadra 3 fue clausurado definitivamente dentro de un operativo conjunto realizado por el SAT Cajamarca, Municipalidad Provincial, Serenazgo y la Policía Nacional. ¡Vean, vean, vean, vean! Dicho terminal fue inspeccionado el pasado 28 de junio por la subgerencia de control municipal, donde ya se habían puesto en manifiesto las irregularidades en las que comercializaban diferentes especies hidrobiológicas, por lo que esta vez las autoridades ediles actuaron con mayor rigurosidad. alcohol, el color res� cuenta de su y la zona . Jusper que no se han den source, el color proviene de seguridad de seguridad que no se necesitanrime de comunicación,